Y de ahí, si choque ejecutiva de la Federación de Campesinos del Norte Integrado ha expresado su total apoyo al ministro Carlos Romero rechazando de que haya división en el movimiento del socialismo pero sí diferencias de opinión. ¡Que viva el ministro Carlos Romero! ¡Que viva! ¡Que viva la juventud boliviana! ¡Que viva! ¡Kenia! ¡Kenia! Aquí concentrados juntamente a los compañeros jóvenes representantes tanto del sector rural como del sector urbano para dar nuestro voto de respaldo a nuestro ministro Romero por el trabajo que viene realizando como coordinador además por los últimos sucesos que se ha dado por el caso de César Batisti. Nosotros respaldamos, todos aquí unidos, por eso estamos los jóvenes para respaldar a nuestro coordinador departamental. ¿Se han indicado de que algunas autoridades de la oposición que el MAS está dividido? Bueno, yo creo que la oposición no puede emitir criterio a respecto de nosotros. Nosotros como instrumento político estamos unificados, justamente por eso estamos aquí todos en conjunto, la juventud, seguramente luego las organizaciones de adultos van a poder hacer su conferencia, pero al margen de eso nadie puede venir a decir que estamos divididos si no somos nosotros mismos. Y nosotros queremos recalcar que entre nosotros no hay división. Ciertamente pueden haber criterios personales emitidos por algunos compañeros que los respetamos, pero en unidad, en consenso y en coordinación nosotros estamos aquí a representación de nuestra juventud rural y urbana. ¡Que viva el ministro Carlos Romero! ¡Que viva! ¡Que viva la juventud boliviana! ¡Que viva!